Bueno, ya llevamos cinco días de conversaciones con FECOE. Hemos estado sentados en la mesa negociando. El gobierno ya ha hecho propuestas concretas, propuestas para levantar este paro que afecta a más de 8 millones de niños. Además, un paro que, como lo hemos dicho en el pasado, consideramos innecesario. Por dos razones, y quiero insistir en ellas primero, porque el gobierno ha venido cumpliendo cada uno de los compromisos adquiridos, en particular hago alusión a los 12 puntos de incremento por encima del incremento del resto de los trabajadores oficiales y además porque el gobierno ha mantenido las mesas de diálogo abiertas. El Ministerio de Educación ha estado pendiente de reunirnos siempre con FECOE y poder avanzar en cada uno de los puntos. La preocupación que tenemos en este momento después de cinco días de trabajo permanente, incluidos los dos días del fin de semana, es que no vemos voluntad, no estamos viendo voluntad en FECOE, incluso después de haber presentado una propuesta que beneficia a todos los docentes de Colombia. Y mientras estamos negociando y mientras estamos en este proceso, FECOE está convocando marchas y manifestaciones, lo que pareciera indicar que no tiene la voluntad, que además tampoco estamos viendo sobre la mesa. Ministra, los maestros han pedido reunirse directamente con el presidente de la República. Usted ya le planteó esa petición a él. ¿Qué respuesta tiene para esos maestros? Nosotros queremos insistir en que las negociaciones con el Ministerio de Educación siguen abiertas y están vigentes. Obviamente, las puertas de la presidencia siempre estarán abiertas, pero lo importante es concentrarnos en este momento en solucionar en el marco de la relación FECOE-Ministerio de Educación. Ministra, en este momento están en Junta Nacional de FECOE y ya salió la conclusión de la reunión de esta mañana. Dicen que, primero, llaman a los profesores a continuar en paro, a hacer incluso actividades de mayor calado, y que la ministra y el viceministro han dado propuestas tibias de manera económica. ¿Qué respuesta? ¿Qué propuestas han dado ustedes que no les convencen? Nosotros hemos hecho propuestas concretas, no podemos dar detalles porque esos son temas confidenciales de la negociación, pero hemos dado propuestas concretas dentro del panorama fiscal que tenemos, pero son propuestas concretas que, insisto, benefician a todos los docentes de Colombia y lo que esperamos es que en el marco de una negociación, ambas partes nos movamos para poder levantar este paro que afecta a tantos niños. Lo que nosotros sí queremos decir es que pareciera que aquí el afán lo tenemos el gobierno y los padres de familia. FECOE no está mostrando ni demostrando afán para levantar un paro que afecta a tantos niños en el país. ¿Hoy se reúnen? ¿Dónde? Hoy nos vamos a reunir a las 2 y media de la tarde para reanudar las conversaciones. ¿Hoy normalmente se va a propuestas económicas o algo diferente? Nosotros lo que esperamos es que ellos también propongan, nosotros ya hemos hecho propuestas, con seguridad podemos seguir avanzando, pero también tenemos que ver en este proceso que en la negociación ambas partes se mueven. Esto es una negociación en donde uno se encuentra en un punto, tal vez intermedio, pero por el lado de ellos están con la misma propuesta del primer día y no se han movido. ¿La licencia económica concreta de dependida de ese levantamiento por parte del tribunal? Nosotros seguimos, por eso siempre insisto que estamos en conversaciones de manera permanente con ellos y por supuesto estamos pendientes de que la Mesa Nacional se instale, lo que tenemos información es que entre el día de hoy y mañana eso estará sucediendo y en ese momento uno podrá llegar a acuerdos finales, pero las negociaciones siempre son bienvenidas y las conversaciones para poder avanzar lo más rápido posible. Ministra, ya se tiene un plan de choque cuando termina el paro, ¿no van a tener vacaciones los niños en junio para poder recuperar todo este tiempo? Nosotros estamos revisando obviamente todos los panoramas que se puedan dar, como en años anteriores ustedes han visto siempre ha habido compensaciones, pero eso será parte de lo que tendremos incluso que discutir con FECODE, porque los niños tienen que recibir la educación, tienen que recibir las horas que están pactadas y planeadas y en eso también tendremos que concentrarnos y revisar eso como lo vamos a trabajar. Pero es que de hecho hay maestros que están dando clases todavía, ¿en qué zona saben ustedes que no están de acuerdo con el paro? Eso ha sido un tema bien especial, muchos maestros de Colombia han seguido dictando clases y han seguido asistiendo a los colegios para poder ofrecer la educación a los niños y de verdad que un agradecimiento muy especial a todo ese compromiso que están demostrando. Tenemos información, tengo información de la semana pasada, no puedo dar un parte de esta semana, la semana pasada teníamos municipios completos en Colombia que estaban 100% con jornada educativa. No quiero dar una información de esta semana porque no me han dado el reporte del día de hoy y no sé cómo se está comportando la matrícula en el día de hoy, pero sí sé que muchos están yendo y muchos están asistiendo. Muchas gracias.